Haciendo honor al nombre de nuestro programa Rafaelinos por el Mundo, estamos con un rafaelino que está en Playa de Aro, ¿cómo se dice en catalán? Playa de Aro. Playa de Aro. Girona. La O se hace como una U al final. Es Girona. Girona, la provincia de Girona, sí. La Costa Brava en Cataluña. Bueno, con Carlos nos conocimos, nos habíamos olvidado que nos conocimos, en la escuela primaria. Sí, ha pasado agua bajo el puente ya. Demasiada. Demasiada, pero estamos en carrera todavía. Y con esto de la comunicación global, de Facebook, nos volvimos a encontrar y tal es así que, dado que Carlos llegó a Rafaela ahora en estos días, hemos organizado con el grupo de la escuela primaria, de la escuela Rivadavia, una juntada que hacemos próximamente en honor a Carlos. Una choripañada vamos a hacer y empanadadas. La primera para mí. La primera para mí. ¿Cuántos años hace que te fuiste de Rafaela? De Rafaela me fui hace, en febrero hace 40 años, que estaba en Irolay y me fui a Mendoza. Y después ya, cuando estaba en Carlos Paz, ya del año 89 que me fui a España. Y desde entonces, que estamos allá. Mendoza. 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 Contame algo de España. Nos intriga saber cómo se está dando todo este proceso de separación de Cataluña, de España. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué esperás de eso? ¿Sin comprometerte? No, a mí me da igual. Siempre me comprometo. Piensa en lo que piensa y yo siempre me comprometo. Bueno, yo lo veo desde afuera, en el sentido que soy mirante. Pero todo pasa por una cuestión económica. Los aportes que hacen las comunidades a Madrid son muy diferentes. Es muy diferente la aportación que te hace el País Vasco o Cataluña, o el que te hace Extremadura o Andalucía. Hay sectores de Andalucía, sectores de Extremadura o Castilla-La Mancha, que no tienen la posibilidad de economía que tiene tanto Cataluña como el País Vasco. Y quieras que no, lo que reciben a cambio es mucho menor, tanto Cataluña como el País Vasco. El País Vasco es otro tema, porque ellos han hecho un concierto económico ya hace unos años y les va bastante bien. Y los de Cataluña, bueno, veremos qué pasa, pero está complicado. Está complicado. ¿Cómo ven los españoles, los extranjeros en general? ¿Cómo nos ve el mundo argentino en este momento tan difícil? A ver, nos ven siempre igual prácticamente. En el sentido de que siempre esa frase que parece ya una coletilla, que es que lástima un país tan rico y que pase lo que pase. Bueno, pero es así, son, como se dice, son etapas, ¿no? Son ciclos que se viven y, bueno, y siempre lamentándose, porque quieras que no, hay mucha adherencia, ¿no?, a lo que es Argentina, a lo que es Sudamérica, con respecto a España. Y lo que pasa es que hay algunas coincidencias. Entonces, nos comprenden más en Cataluña que en Madrid, quizás, ¿no? Políticamente hay algunas coincidencias. Veo que no se te ha pegado el acento español. ¿Qué estás haciendo allá? Porque eso, no te preguntes, ¿qué haces? Además de tener una quinta envidiable, porque prepara unos platos con sus tomatitos cherry, con la rúcula, que da unas ganas de ir a comer a tu casa todos los días. La primera cuestión que me dijiste del idioma, del acento, bueno, qué sé yo, no sé, no sé, no sé, es natural. Allá igual, se da un caso un poco particular. Allá me dicen eso, ¿no?, de que con los años que llevo allá hablo bastante argentino. Y alguna gente, aquí me dicen lo contrario, ¿no? Que tengo acento español, pero bueno, no, trato de... Lo que pasa es que al estar en contacto con la gente en el restaurante, igual se te da para hablar un poco exactamente como hablan ahí. Y especialmente en Cataluña, que igual se te puede escapar una palabra en catalán, entonces quedas bien. La integración es muy importante. Y ellos lo valoran mucho, cuando uno se integra. ¿Y qué estás haciendo allá actualmente? Yo estoy de cocinero, ahora mismo en una pizzería, una pizza por metro. Y yo llevo la cocina. O sea, no soy el pizzero, llevo lo que es la carta correspondiente a la cocina. Ya llevo ahí unos años y bien, a gusto, en un pueblo que es extremadamente bonito, precioso. Y bueno, estoy muy de gusto ahí. Som vermells i blancs, son cuatro rius a sota el cel. Estem units, germans, amics. Ara no cal tema per res. Com canta la terra i com crida el nostre vent. Auxem les veus per néixer més valents. Lo vi, lo vi por los videos que me mandaste, que es una delicia. Allà, Rafaelinos por el Mundo, irá a visitarlo. Solemos ir a visitarlos. A ver si es verdad. Promesa, promesa. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta nota, por estar con los rafaelinos. Yo creo que a la gente de Rafaela le va a gustar verte. ¿Cuánto hace que no venís a Rafaela? Bueno, esta vez ya llevaba cuatro años sin venir. ¿Sí? Y si me preguntas por qué, no sé. No sé, estaba ahí, estaba pensando quizás por la situación que se vive y hasta que empecé a extrañar un poquito, a ver la familia, los amigos. Y dije, bueno, este año sí será. ¿Quién tenés acá? ¿Tu hermana? Tengo mi hermana, tengo sobrinas, hijas de sobrinas, tengo amigos, mucha gente conocida. Y la verdad que me da mucha alegría cuando estoy aquí también. Sí, sí. Lindo. Y a nosotros también, que bueno, te recuperamos los de la primaria, que con estos grupos de WhatsApp es tan fácil reunirse ahora y organizar cosas que, bueno, lo vamos a disfrutar mucho. Ha sido una alegría. Ha sido una alegría. Muchísimas gracias, Carlos. A vos, Silvia. Que vaya bien. Bueno, esta bandera tiene millas y millas y ha estado por varias partes del mundo. Y bueno, a cada rafaelino que encuentro, la tiene que tomar. Y acá está, Rafaela en el mundo. Muy bien, que se vea bien, Rafaela en el mundo. Gracias, Carlos. Muy amable.